Hola mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Os voy a traer hoy un vídeo muy breve, pero que creo que va a ser gracioso porque trata de momentos cómicos en el aviario. También podríamos denominarlo infidelidades en la voladera. Y ahí vais a tener al protagonista, que es este diamante mandarín clásico, versión gigante, con su compañero, con su pareja, que es otro macho pingüino. Son pareja, ahora hablaré un poquito en detenimiento de esto. Pero os voy a comentar qué es lo que sucede y por qué he hecho el vídeo. Y es que esta hembra de diamante de Gould, esta hembra de factor amarillo, que está con un macho pastel, pues ya ha llegado el momento de indagar nidos porque quiere poner huevos. Y por lo tanto, cuando llega ese momento, pues hay que ponerse manos a la obra. Pero nuestro mandarín es un poco sinvergüenza y no ha dicho la última palabra. Fijaros que este nido que estáis viendo ahí, ese nido abierto, más típico de canario, pues el mandarín, junto a su otra pareja, el otro macho pingüino, lo frecuentan mucho, hacen el nido y demás, y aunque ellos no ponen huevos, pues están bien. Pero vamos a lo importante. Mirad esta escena que aunque la grabé de forma rápida, se ve claramente como el macho está cortejando ya a la hembra de Gould, la hembra está preparada, y cuando hace el trabajo sucio, pues aquí tenemos a nuestro mandarín protagonista que se aprovecha de la situación. Vamos a analizarlo bien a cámara lenta. Mirad los saltidos típicos que hacen los machos, con la cabeza inclinada hacia abajo, mientras hace un ligero canto, y cuando la hembra está en disposición ya de la monta, pues el mandarín que lee la situación muy rápido, se aprovecha de esta forma, y aquí queda grabado en un momento que yo creo que es muy cómico y muy gracioso. También se puede ver como los dos machos se dan picotazos, y al final, pues el Gould en este caso no acaba de cuajar la situación, y pues también abandona. Mirad que normalmente los diamantes de Gould esto lo hacen muchas veces dentro del nido, la cópula me refiero, pero cuando lo hacen en la voladera con el resto de pájaros, corre el riesgo de que sea otro el padre de los hijos, como en la vida misma. Y fijaros que aquí también se ve la cloaca de la hembra, como está, pues en fin, se nota más palpitante, puesto que facilita la cópula, obviamente. Y tras ello, el mandarín vuelve a su nido solitario, a su nidito de vividor, soltero, y fijaros que es escena más cómica, porque se acerca al macho pastel como si fuera a pedirle explicaciones, por lo que ha pasado. Bueno, pues no sabemos si le está exigiendo una pensión, una manutención para los futuros hijos, quién sabe. Pero ahí está la escena y se queda grabada. En esta escena también se ve a la hembra, otra vez, junto al mandarín y a su compañero, de vida, de relación. Quién sabe si también le está exigiendo cosas, como el padre. Pero el mandarín sigue sin hacer caso. Él sigue somnoliento, y ya digo, es pareja del otro macho. Esto es bastante frecuente en las especies que son muy sociables, como los mandarines. Es muy frecuente que si no tienen hembras, pues se acaben juntando con el macho, hacen nido, etcétera. Es muy gracioso. Pueden incluso hasta hacer de nodrizas. A mí me han hecho de nodrizas esta pareja que estamos viendo de machos. Esta pareja maravillosa. Pero nuestro mandarín protagonista, aunque tiene todo lo que necesita con su otro compañero, pues bueno, si hay algo que no lo tiene, lo busca, como habéis visto en el vídeo. Y dado que el mandarín no se quiere hacer cargo de nada, pues parece que le toca a los padres ya formar el nido, buscarlo, decidirlo, para ya poner los huevos, como aquí estáis viendo. Acabo diciendo que sí que sé que el mandarín, a mí me consta que se puede olvidar con otros diamantes, como el modesto, el moteado, el babero, la isabelita, también con el bichenoz, con rucicaudas he visto algo, pero con diamante de gul no he visto nada. Así que si algo habéis visto, la verdad que me lo podéis comentar, porque sí que sería una cosa curiosa. También, por ejemplo, con pico de coral o con amaranta de Senegal, he visto alguna mezcla. Pero ya digo que entre diamante de gul y mandarín no la he visto. De todas formas, que siga nuestro protagonista semental y quién sabe si algún día nos llevamos una sorpresa. Amigos, con esta escena tan cómica me despido. Espero que os haya gustado, que os haya sacado alguna sonrisa. Es lo bonito también de tener una voladera, ver estas interacciones. Y requiere más control si cabe por parte del criador. Normalmente el diamante de gul es una especie muy noble, pero los mandarines son más pícaros. Y ahí se ha demostrado. Disfrutad la vida, que corre y mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, darle like. Y aquí estoy para leer vuestros comentarios. Gracias. 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 Gracias.